Lo que la gente cuenta Hay personas que desearían enterrar los pecados del pasado para siempre Pero algunas veces los pecados regresan para atormentarnos O por lo menos eso es lo que la gente cuenta ¡Te lo suplico! ¡Sí, por favor, perdóname! ¡Yo no sabía! ¡Te lo suplico, te lo ruego! Es una pena perder así a una gran actriz Toda una diva del teatro Tranquila Gracias ¿Sabes? Cuando le ofrecí dar clases en el teatro Pensé que se iba a negar Bueno, afortunadamente íbamos arrancando Emilia siempre quiso regresar a la actuación ¿Ya no quedan actrices como ustedes? ¿Ya no las hay? No, no, yo no Yo ya lo dejé hace mucho tiempo Pero el talento, el talento nunca se pierde Yo no quiero eso Yo quiero talento Yo quiero gente como tú Quiero gente como Emilia Gente talentosa No, no puedo Me acuerdo que hablaba maravillas de ti Que siempre te recomendaba para todo Y además, algo de trabajo no le quedaría mal a nadie, ¿no? Marcos, hablas igualito a tu papá Mi papá Le prometí que iba a sacar este lugar adelante Y lo voy a hacer Te lo juro que lo voy a hacer Ayúdame Vamos a dar una vuelta al teatro Vamos Me acompaño Sí Acabo de conectar con un amigazo que es productor de televisión Para que viniera a hacer un casting a los muchachos Que es justamente este viernes ¿Cómo lo ves? Muy bien ¿Sí? Pero esto es lo que más me enorgullece El escenario Está igual Que cuando lo vi la última vez No, no, no Y fue una bronca restaurarlo Quiero que sepas, ¿eh? El telón, roto por completo El piso, lleno de termitas No, oye, el olor Olvídate El olor Nunca pensé que iba a volver a pisar un escenario ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto fue, Rosa? ¿Diez años? ¿Quince años? Veinte Veinte años Veinte largos años ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, nada Ya me voy Rosa, Rosa Espérame, espérame No vas a rechazar mi oferta, Rosa Nada que tenga que ver con el escenario Ni siquiera dar clases A ver, Rosa, por favor, piénsalo Entiéndelo Rosa, Rosa, espérame, por favor Puedes hacer otras cosas No sé Puedes llevar la administración del teatro Puedes estar en relaciones públicas No, ya te dije Lo que tú quieras Nada que tenga que ver con el escenario Es lo único que te pido Piénsalo, por favor Dime una cosa ¿Aún tienes ahorros? Dímelo Rosa, bien Mira, si quieres, vamos Rosa Vamos al archivero Pásate, pásate Adelante Bueno, perdón por el polvo Y perdón por todo el relajo Que hay aquí dentro, ¿no? Créeme que yo no esperaba esto para ti, Rosa No te preocupes No soy exigente Bueno Ay, pues recoger un poco todo esto Qué barbaridad No, por favor Me asustaste, Fabricio Hola, preciosa Oye, otro grito como eso no lo vuelvo a aguantar, ¿eh? No todo el mundo se conserva tan bien como tú Siempre deja dos plazas ¿Qué se cree? Estoy pagando clases completas, profesor Y te lo voy a agradecer toda la vida Bueno, quizás ustedes no recuerden a Rosa Villarreal Pero sus papás la vieron en muchísimas telenovelas como cuáles No, no importa, Fabricio, por favor Bueno, se las presento Ella es Rosa Villarreal Hola Y estos alumnos están muy bien entrenados A ver, Andreita, ¿quieres mostrarle a Rosa lo que estás ensayando? Ay, sí Siempre he estado dispuesta a dar más de lo que mis otros pretendientes estaban dispuestos a dar ¿No albergaba esperanzas con respecto a usted? Bueno, me parece muy interesante Me lo sentí un poquito sobreactuado Ay, usted, ¿qué sabe? No te preocupes, Rosa Siempre se pone así todo el tiempo Perdón, yo la verdad es que no quise Me tengo que ir Tengo mucho que trabajar Con permiso Pero bueno, mínimo déjame acompañarte No, pues al rato nos vemos Rosa Pues sí, ya tenemos suficiente con la loca de Emilia Rosa, regresa No debe ser algo de su generación Perdón, no quería asustarla No, no te preocupes Ha sido un día bastante complicado para mí Solamente quería ser autógrafo ¿Mi autógrafo? Sí Bueno, mis papás me platicaban mucho de usted De cuando salía en la telenovela La queda de una familia que regalaba su herencia a una persona que no tenía dinero, algo así La verdad no recuerdo, pero no importa ¿Tu nombre? Ah, dedicado para Julieta Julieta, por favor Julieta Mi mamá siempre se preguntó por qué se había retirado tan joven Cansancio Bueno, me tengo que ir Gracias, lo hacemos Ay, cansancio ¿Por qué se habrá retirado tan joven? Rosa, te toca Vela Inés es demasiado buena, no puedo hacerlo Ya no te puedes echar para atrás ¡No! ¿Qué tienes, Rosa? Te quedaste inmóvil y empezaste a gritar ¿Qué? ¿Y algo? La última vez que estamos trabajando aquí en el teatro La última escena con Emilia ¿Te acuerdas, Fabricio? Ya pasó mucho tiempo, Rosa Es muy extraño Que Emilia haya muerto aquí, justo en este teatro Es como si hubiera algo Sobrenatural Inés Teatro de la Paz Teatro de la Paz presenta a Inés Fernández En las tardes de agosto ¡Oh, no, me da vuelta! ¡Oh, no, me da vuelta! ¡Oh, no, me da vuelta! ¡Por favor! ¡Me da vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, tengo un mejor trabajo para ti Vámonos Ya no hace falta que estés archivando papeles y nada de eso Ese es el contador, déjalo, por favor, vámonos ¿Sí? Sí Ok, mira Voy a contratar a unos becarios el día de mañana Y que vengan a hacer todo este rollo ¿Ok? Sí ¿Ya? ¿Mejor? Sí ¿Qué tienes, Rosa? ¿Qué te pasa? Día, Inés Tranquilízate, por favor Tómate esto, toma esto Rosa, Inés está muerta No, no, la vi Vi todo esto, todo este lugar Las alucinaciones El accidente de Emilia Fabricio, ¿tú no has visto nada? ¿Cómo explicarte, Rosa? ¿Cómo explicarme qué? Está bien La he visto He visto a Inés ¿Por qué no me dijiste nada? Porque pensé que todo esto eran alucinaciones de un actor viejo, el que acaba de dejar el alcohol Tenemos que irnos de aquí Ya ¿Y luego qué? ¿Me voy a pasar otros 20 años medio sobreviviendo haciendo comerciales para el gobierno? No, 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 este es el primer trabajo decente que tengo en mucho tiempo Pero entiende Es peligroso Tenemos que irnos de aquí Lo del accidente de Emilia no fue un accidente Por favor, por favor, Rosa Emilia estaba mal de la columna Cualquier resbalón era mortal Yo no voy a esperar que me pase algo a mí Yo me voy Ahora viene este para acá Nunca se aparece Eso es mala suerte Me voy No, Rosa, por favor, no te vayas No, no, no te vayas Muchísimas gracias por la oportunidad, pero ya me voy No, no, no me dejes así, por favor Fabricio, cuídate, por favor, vete a ese lugar lo antes posible Rosa, por favor, reconcidíralo, Rosa ¿Sí? Fabricio, soy yo, Rosa ¿Cómo te sientes? Mejor Estaba preocupada por ti ¿Cómo van tus clases? Pues, es una friega Ya tengo la audición encima y ni cómo ayudarles ¿Y todo está bien? ¿Lo has visto? No quiero que vuelvas a hablar de eso No quiero ni siquiera que lo pienses Ten mucho cuidado Te cuidas, por favor Nos vemos Chao Bueno, muy bien Ahora vamos a hacer una improvisación Vamos a ponernos todos de pie, por favor Yo entiendo Soy Frida Kahlo No puedo seguir con esta existencia Lisiada Sin más destino que la muerte Que la muerte misma ¿Qué es lo que está, Diego? Silencio No escucharon nada Silencio No escucharon nada ¿Qué les dije? Es algo de generación Bueno, ya, está bien Terminamos la improvisación Es todo por hoy Ya pueden irse Usted es el peor profesor que he visto No has tomado muchas clases, ¿verdad? Bueno, adiós ¡Pueden retirarse! ¡Pueden! ¿Qué es lo que quieres? Ni siquiera lo he encendido Está bien Apagando las luces Para que no lo cachen fumando, profe Si ya se va a ir Por lo menos llévese sus cosas Viejo Sí, está bien Está bien Ya pueden retirarte Gracias Ahora subo Gracias ¡Fabricio! 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 Contesta, por favor, Fabricio Contesta, Fabricio Contesta ¡Contesta! Lo siento mucho Era un gran hombre Fue un accidente desafortunado, Rosa Nada más La muerte Igual que la de Emilia Bueno, créeme que suena bastante raro todo esto Ya estamos investigando todo lo que pasó Yo, por favor, te pido que te tranquilices y que regreses ¿Estás enfermo? No Estás teniente No, no, no Te lo estoy rogando Necesito un profesor Me urge un profesor Quiero que regreses Tu papá hubiera tenido un poco más de respeto Papá, otra vez mi papá Siempre nombras a mi papá Él ya está muerto Yo estoy encargado del teatro en este momento Él hubiese hecho exactamente lo mismo que yo estoy haciendo Ver por los intereses del teatro Y nada más ¿Sí? Descapricho Vete de aquí Vete de mi casa ¿Por qué? Sal Sé que es Sé que es un poco Un poco difícil Estar tan cerca de este teatro, ¿no? Yo si hubiese estado en tu lugar Créeme que Sentiría lo mismo Por todo lo que se sabe Perdón Bueno, no, no, no No quise tocar el tema Créeme Pero No, no me quedaba de otra ¿Verdad? No, no sé de qué me estás hablando Sí Sí, sí sabes De qué estoy hablando Sí lo sabes El accidente que te obligó a retirarte ¿Eso fue un accidente, Rosa? ¿O qué? Déjame en paz Déjame en paz Eres un maldito Claro ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para estar diciéndole a una mujer? Sí, lo que tiene que hacer Tú ya eres bastante grandecita Tú ya eres responsable de tus propios actos Lárgate No, lárgate de mi casa Claro, claro que me voy Oye Eh El accidente sí Sí fue verdad, ¿verdad? ¿Qué? Tite, lárgate, lárgate Por favor, lárgate Regresa al teatro y me olvido de todo Tú deberías estar De De ofrecerme dinero a mí en este momento, ¿verdad? ¡Chapite! Lárgate Ah ¿Sabes qué? Te voy a dejar la invitación Para que te puedas unir a nuestro club ¿Sí? Y te espero hoy mismo Ven Y vela Ay No 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 ocurre nada malo, supongo No No, no, no ocurre nada malo Y... Y... ¿Y no conozco? Y no conozco No conozco a ninguna persona a quien pueda digerirme ¿Dirigirme? Ah No puede ser que seas tan idiota, Julieta Ay, mamá Perdón, pero es que yo no quise equivocar ¿Qué, actuar? ¿Qué? No, nunca has querido actuar Nunca has podido actuar Y lo peor de todo es que a nuestra flamante nueva directora ni siquiera le importa Rosa Rosa Rosa, ¿estás bien? Sí, sí, muchachas, sigan ensayando Dígale a esta, yo sí me aprendí bien mi texto Ok, otra vez ¿Ha notado algo particular ahí arriba, en su casa? Sí, sí, sí he notado Bueno, es que tampoco he notado Bueno, es que no quisiera confundirlas a ustedes ¿Qué haces? Rosa 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 Rosa, ya no puedo seguir así Esta tipeja se equivoca una vez cada dos líneas Pues es que estoy muy nerviosa Estás arruinando mi trabajo Ya déjala ¿Todavía vas a solaparla? Estás peor que el fumador muerto ¡Cállate! No me hables así Lárgate Lárgate Perdón Váyanse las dos ¿Y el ensayo? Váyanse, por favor, las dos Si no, no hay audición mañana No me voy ¡Eve! ¿Me volcaste, imbécil? No, yo no hice nada Váyanse las dos Si no, no van a tener audición Eso es lo que quieren ¿Está bien? ¡Árguense! ¡Árguense! ¡Molina se va a enterar de esto! Rosa, ¿estás bien? Vente, vente, vente ¿Los votos? ¿Los votos? ¿Los votos? ¿Los votos? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Rosa. Rosa, ¿qué fue lo que te pasó? Rosa, aquí estoy, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Rosa, ¿qué tiene? Rosa. 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 ¿Ya te sientes mejor, Rosa? Ajá. ¿No quieres que veamos un médico que te lleve al hospital? No, no, no te preocupes, gracias. Bueno, ya sé, te voy a preparar un tecito, un vasito de agua. Bueno. ¿Agua? Sí. Oye, Julieta, ¿tú crees en fantasmas? No. Es que, no sé, tantas cosas en el teatro, tantas cosas extrañas, las muertes. Bueno, yo cuando llegué al teatro, gente decía en qué lugar estaba embrujado. Pero bueno, siempre dicen cosas así de un lugar cuando es muy viejo. Pero no, no creo. Yo no creía en los fantasmas, ¿sabes? Pero, pues, en mi vida no he creído muchas cosas y la vida me ha probado lo contrario. Tienes que descansar, Rosa. Julieta, tú me preguntaste por qué no había regresado a la actuación. Sí. Te voy a contar por qué. Todos empezamos en ese teatro. Emilia, Fabricio y yo. Llegó ella. Inés. Era el tipo de persona que conquistaba con una sola mirada. No era mi mejor noche. Olvidaba mis diálogos, estaba muy nerviosa. Es una pelea que habíamos ensayado decenas de veces. Y aún así, arruinamos todo. Y después, no pude regresar a la actuación. Porque cada vez que cerraba mis ojos, la veía ella con sus ojos muertos. Y mi vida se volvió insoportable. Pero fue un accidente, no fue tu culpa. Sí, pero los accidentes no se olvidan tan fácilmente. Ahora me entiendes por qué no quiero regresar, ni regresé a la actuación. ¿Y por qué lo haces? ¿Abres? Gracias. ¿Hola? No, permiso. ¿Qué quieres? En cuanto me enteré, vine para acá. Tení lo peor. Ven, son para ti. ¿Estás bien? No. Ya es tarde. Tienes que retirarte. Tienes que ir a descansar. Yo me quedo a cuidarla, no te preocupes. Ok. Recuerda que mañana tienes una audición muy importante. Sí. Quiero que brilles. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno. Nos vemos, Rosa. No te preocupes, todo va a estar bien. Y de verdad quisiera que subieras conmigo mañana a la audición. Es muy importante para mí y me voy a sentir más tranquila si tú me acompañas. Ahí estará, ¿verdad? Bueno, con permiso. Propio. Qué bueno que estás bien. Te necesito mañana a la audición. Es muy importante. Por favor, estás demente. Yo me voy a volver loca en ese teatro. No me importa. Tienes que ir. Esto ya no tiene nada que ver con la audición. ¿No es así? Todo. Todo tiene que ver con el teatro, Rosa. Absolutamente todo. Créeme que es el último día que te necesito en el teatro. Quiero que estés ahí. Después de eso, sería una tumba. ¿Sí? Si quieres, me puedo olvidar lo de Inés. Me puedo olvidar lo del accidente. Pero quiero que ahí estés. Sí. Te espero mañana. No me falles. hola, yo soy Andrea Martín del Campo. Bien pensado, me parece extraño que le envíe así su marido. Bueno, que la haya traído aquí, bajo tan secreta misión. Que la traiga aquí. Andreita, gracias, mi vida. Estás bien hasta ahí. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Julieta Guzmán. Y ahora, señora, le ruego encarecidamente que trate bien a mi marido. Que lo reciba. Pues es que fueron ustedes tan buenos amigos hace algún tiempo. Él me contó muchas de sus historias. Por eso le pido que sea benévola con él. Es que si no, yo no sé qué voy a hacer. ¿En serio? Llegas tarde. Cállate. Gracias de veras, señora. No lo estás haciendo, Julieta. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, Rosa, qué bueno que viniste. Muchas gracias. Gracias. Vas a ser una gran actriz. Muchas gracias. Julieta Armando, mi productor. ¿Qué tal? Muy bien, Julieta. Bueno, veo que no vamos a tener ningún problema en tomar una decisión rápido, ¿verdad, Armando? No, está muy bien. Ok. Está muy bien. Ay, estoy tan emocionada que se me secó la boca. Voy por un vaso de agua. ¿Qué le dio mi teclita? Con permiso. Ok, adelante. Bueno, Armando, ¿me hablas, por favor? Sí, claro que sí. Espero noticias tuyas. Yo me comunico. Ahora quiero ver a mi muchacha en la pantalla, chica. La vamos a tener. Ok. Claro que sí. ¿Me hablas entonces? Yo me comunico. Vale, cuídate mucho. Hasta luego, con permiso. Adiós. Hasta luego. ¿Quién lo hubiera? Qué tan tonta que se veía. Bueno, ¿ya me puedo ir? Acabas de llegar. Y lo bueno aún no comienza. Sí. 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 Ay, Julita. Ay, Julita. Ay, ya pasé. Andrea, ¿me viste? Sí. Estuviste muy bien. ¿En serio te gustó? Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, es que... Es que no entiendo por qué a ti no te salió. Tú lo estabas haciendo tan bien. Te había salido muy bien en el ensayo. Yo era la que estaba muy nerviosa. Y ahorita no me... No, no, otra vez. ¿Qué es eso? Andrea, Andrea. ¡Julieta! ¡Julieta! Está viva. Vamos a llevarla al hospital. Tú no vas a ni un lado. Todo eso es por tu culpa. ¡Vámonos, por favor! ¡Ahora lo vas a negar! Tú cargas con todos estos muertos. Con Inés. Con Fabricio. Con Emilia. ¡Y ahora con ellas! No te voy a permitir un solo muerto más en mi teatro. Hasta que pagues por esto. Que te quede muy en claro. ¿Pero por qué me dices esto? Porque sé muy bien que ocurrió hace 20 años. Tú te hagas tonta. Leí la obra. Vi los ensayos. Jamás tenías que empujarla. Ah, ah. Claro. Fue improvisación, ¿verdad? No, no. Yo no quería matarla. Pensé que no iba a pasar nada. No, 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 nada. Es cierto. Sí. Es cierto, pero yo no lo quise hacer. Fue un terrible accidente. Sí, pero por tu culpa. Inés sigue aquí. ¿Tú sabías de las apariciones? Pero claro. Desde que le dé el teatro, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Apariciones, ruidos, golpes. Inés está viva. Ella sigue aquí. Ella me atacó. Afortunadamente pude escapar. Seguramente el fantasmita quiere vengarse de otras injusticias. La verdad tampoco me importa. Quiero que lo sepas. Yo me voy. Y de esa manera recupero el teatro. ¿Por qué sabes tantos detalles de ese día? Ah, claro. Eras el hijo del dueño. Prácticamente vivías ahí. Lo viste todo y no dijiste nada. Llevas 20 años ocultándomelo. ¿Por qué? ¿No querías arruinar la reputación de tu negocio? ¡Tú eres peor que todos nosotros! ¡Yo no soy como tú! Ayúdame, por favor. Ayúdame, con Julieta. Yo no la voy a poder cargar. Lástima. Lástima. Marcos. Julieta. Tenemos que salir de aquí. Ay, no. Julieta, levántate. Ay, no. No, 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 no. Perdóname. Soy inocente. Yo no hice nada, te lo juro. No soy culpable. Perdóname. Perdóname. Yo no tengo nada que ver con... Perdóname. Te juro que no hice nada. Te lo juro, soy inocente. ¡Ey, ey! ¡Ahora! Perdóname. 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 ¡No! ¡Ah! ¡Aborúrgala! Vamos, vamos, aguanta. ¡Aborúrgala! ¡Aborúrgala! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Yo soy la culpable de todo! ¡Yo tuve la culpa! ¡Llévame a mí! ¡No, no! ¡Dija que falta! ¡No, no! Yo llevo 20 años arrepintiéndome de que acabé con tu vida porque también acabé con la mía porque no he vivido. ¡Ya es tarde, ya vete! ¡No, no! ¡Vete, Julieta! ¡Ya estoy lista! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Vete, Julieta! Se dice que en el teatro ronda un alma en pena que está ahí para recordarnos que nadie puede enterrar los pecados del pasado para siempre porque éstos regresarán para atormentarnos o por lo menos eso es lo que la gente cuenta.